¡Alto, crayógonal! ¡Antes tendrás que deshacerte de nosotros! ¡Pick Knight, adelante! ¡Bloquéalo con lanzallamas! ¡Ahora tenemos que enfrentarnos a tres! ¡Mi hermano está adentro! ¡Aquí hay dos! ¡Flerion, al rescate! ¡Lanzallamas! ¡Refuerzo! Refuerzo debería hacer que ese lanzallamas sea mucho más fuerte. ¡Esto sí que va a ser una lucha! ¡Eso ha sido protección! ¡Buen trabajo, Eevee! ¡Virgil! ¿Otos tres? ¡Y ahora hay cinco! ¡Si es lo que queréis! ¡Rápido, equipo Eevee! ¡Todas las unidades al rescate! ¡Echad a esos crayógonal de aquí! ¡Eso es pantalla luz! ¡Por aquí tiene que ser donde oyó los ruidos! ¡Estáudlán! ¡Estáudlán! ¿Qué pasa? ¡Estáudlán! ¡Es un crayógonal! ¡Está atrapado tras esas tuberías y no puede salir! ¡Darmanitan al rescate! ¡Usa fuerza bruta para liberar al crayógonal! ¡Eevee! ¡Eevee! ¡Papá! Dispersaremos a los crayógonal con un ataque combinado. Y entonces todos escaparéis por el hueco. Pero... ¡Haced lo que os he dicho! ¡Adelante, equipo Eevee! ¡Con todas vuestras fuerzas! ¡Virgil, espera! ¡David! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí, Eevee y tú? Eevee escapó un túnel hasta donde estábamos y nos rescató. ¡Esperad! ¡Mira, crayógonal! ¡Tus amigos están aquí! ¿Qué ha pasado? Cuando bajamos al sótano, descubrimos que este crayógonal estaba atrapado detrás de unas tuberías y no podía salir. Los otros cinco crayógonal debieron de pensar que lo tenían apresado como rehén. Por eso atacaban. Lo único que hacían era tratar de salvar a su amigo. ¡Perdonad por todo, crayógonal! ¡Venga, venga! La próxima vez que tengáis problemas, ¡contad con nosotros para ayudaros! Excelente trabajo, Virgil. Ya eres todo un miembro de la brigada. Creía que ya lo era. Más vale tarde que nunca. ¡Me parto contigo! Gracias por confiar en mí. Vaya, Virgil, enhorabuena. Gracias y gracias por toda vuestra ayuda. Lo habéis hecho genial. ¡Venga ya! Es verdad. Tengo que agradecértelo a ti también. Has usado refuerzo, protección y excavar. Gracias. La verdad es que nos has salvado a todos. Lo que significa que vales un montón. ¡Y sin evolucionar! Bien, el equipo Eevee está preparado. Y tú eres miembro de la brigada. Enhorabuena, Eevee. ¡Yupá!